Muy buenas noches. Comenzamos este Pauta Libre de una manera especial. Lo hacemos con un homenaje, con un recuerdo, con una despedida para nuestro cantautor y escritor, Patricio Manz. Nos sumamos a las condolencias para su familia y para todas aquellas personas que han ido a despedirse, a entregar un último adiós, muchas de ellas cantando. Un compositor, un artista que fue capaz de poner poesía, belleza y con ello humanidad, nada menos que al alma de Chile, que supo cantar de nuestra historia, que supo cantar al amor, a la muerte, al destierro e impregnar todo aquello con palabras que no olvidaremos. Un cantautor que en su homenaje a la más majestuosa de nuestros monumentos nacionales, la cordillera llegó a sus mismas alturas. Un cantautor gracias a quien nos preguntaremos y nos seguiremos preguntando qué sabemos de cordillera. Esta es la última entrevista de Patricio Manz en Mentiras Verdaderas y es un honor transmitirla aquí en Pauta Libre. ¿Qué sientes tú? Tú el otro día decías que te lo debían. Merecimientos hay. ¿Por qué crees que no te ha llegado el premio nacional Patricio Manz? Bueno, es un problema de largo tiempo. No me dan el premio que no haya nadie concursando conmigo. Siempre llego segundo. Entonces, no sé, no hay ninguna explicación. Por el momento ya el único que estaba quedando que me hacía un poco de sombra era don Vicente Bianchi. Pero a él se lo dieron y además se murió tranquilo. Yo no me he muerto y no me lo han dado todavía. Yo estoy muy impresionado con lo que ha sucedido en este tiempo, digamos, que fue muy violento, muy reortoso. Desde el 18 de octubre en adelante las cosas han cambiado mucho. Yo he mirado con mucha atención y sobre todo con el oído. He escuchado a Chile por primera vez en muchos años. Me parece maravilloso lo que está ocurriendo y me llenó de esperanza y me llenó de alegría saber que la gente todavía es capaz de salir a las calles. Mientras estás en Francia, además, te toca sufrir la pérdida de uno de tus hijos, Iván. Un momento de esos que marcan la existencia de los seres humanos. Dicen que las pérdidas no se superan. ¿Pero se puede superar la rabia que subyace detrás de la pérdida de Iván, por ejemplo? Lo que pasa es que aquel no fue una muerte cualquiera, fue un racinato. Por eso te lo pregunto de esa manera, para no ser tanto. En ese sentido, yo no perdono. Claro, yo lo sentí como una apuñalada directa contra mí. Y como yo soy un gallo que de repente se las puede, participé en el, y esto lo digo por primera vez en mi vida, participé en el atentado del cajón del Maipo contra el dictador. ¿Tú participaste en ese atentado? Reunieron en mi casa en Francia algunos, algunos comandantes del Frente Patriotico Manuel Rodríguez. Y allí cada uno aportó algunas ideas para, para ver cómo darle el bajo a este gallo. Ajá. Perdimos esa vez, pero ganamos al final. Ahí están parte de las declaraciones de la entrevista en Mentiras Verdaderas, el 27 de mayo del 2021. Soy Paula Molina y rápidamente quiero saludar a mis compañeras, Alejandra Matus, que me acompaña. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Alejandra. Muy buenas noches, Paula, y muy conmovida por tu presentación y despedida, Patricio Manz. Muchas gracias. Una artista de acomodador, muchas gracias, Alejandra y Jasna Levy. Muy buenas noches. Hola, Paula. Buenas noches. Hola, Alejandra. Sí, bellísima presentación. Te pasaste. Muchas gracias. Vamos a estar juntas en este Pauta Libre. Tenemos muchísimo para compartir. La actualidad, lo que está ocurriendo, la situación migratoria, entrevistas, todo a partir de este minuto en Pauta Libre. Nos separamos muy brevemente y continuamos. Mi padre anduvo subir por entre piedras y selos.